hola muy buenas les habla top videomaker en un vídeo más sobre descubrimientos arqueológicos accidentales e importantes un grupo de arqueólogos hizo un descubrimiento sumamente curioso y lo hicieron de una forma fortuita si bien la zona del hallazgo no es un lugar desconocido para la historia antigua de méxico igualmente el descubrimiento sorprendió a muchos investigadores del ina el arqueólogo leonardo lópez del instituto nacional de antropología e historia anunció en una entrevista a reuters el hallazgo de unas piezas de oro extremadamente inusuales por su calidad y cantidad decorando a un lobo destinado al sacrificio ritual en el centro de la ciudad de méxico lugar donde se situaban templos de gran relevancia religiosa del imperio azteca según detalla la entrevista las 22 piezas encontradas entre las que se incluyen pendientes una argolla nasal y un pectoral en forma de disco todas fabricadas con delgadas láminas del preciado metal fueron halladas en una bóveda de piedra cerca de la plaza del zócalo detrás de una catedral colonial y cerca de la escalinata del que fuera el templo más importante para los aztecas ahora conocido como templo mayor el experto señaló que estas piezas son sin lugar a dudas las más grandes y refinadas descubiertas hasta el momento describió que el lobo cerca de ocho meses de edad fue revestido con ornamentos como un cinturón de conchas y fue colocado en la bóveda por sacerdotes aztecas sobre una capa de cuchillos de pedernal el lobo fue encontrado durante el reinado de a huilzot que vivió en los años 1486 y 1502 que representaría a huilzilopochtli dios de la guerra y el sol quien era considerado el guía que ayudaba a los guerreros caídos a cruzar por el peligroso río del inframundo el animal estaba colocado mirando hacia el oeste precisa la agencia de acuerdo a la información el descubrimiento fue posible gracias a la demolición de dos edificaciones que ocupaban el sitio se cree que el templo mayor tenía la altura de un edificio de 15 pisos antes de ser destruido junto al resto de la capital azteca Tenochtitlán luego de la conquista de méxico entre los años 1517 y 1521 finalmente los arqueólogos de todo méxico ahora se hacen la misma pregunta de siempre habrá por los alrededores de la zona más objetos históricos e invaluables como este suponiendo que sí cómo harán para continuar investigando en la zona si prácticamente tendrían que demoler edificaciones para hacerlo para mala fortuna de los arqueólogos eso no es algo posible de hacer para su buena fortuna méxico tiene miles de zonas arqueológicas y tesoros históricos por descubrir es uno de los países con más huellas de civilizaciones antiguas en el mundo y creo que eso es más que suficiente para motivar las ganas de seguir descubriendo el pasado y y y y y y y y